Vecinos del centro de Jojutla, municipio ubicado en el estado de Morelos, demandan apoyo para la pronta recuperación de las zonas afectadas tras el sismo del 19 de septiembre, en tanto, se revisan y clasifican inmuebles colapsados, agritados y que representan algún tipo de riesgo. Ya no cabe mucha gente y pues yo, mi familia es algo grandecita, aquí nos quedamos en la calle. Ayer pasamos lluvias y con lo poco que la gente pasa y nos regala, con eso nos mantenemos todos los días. Aunque la ayuda de alimentos, víveres, ropa y mano de obra para sacar pertenencias continúa llegando de diferentes puntos del país, los habitantes de esta comunidad piden apoyo a los gobiernos federales, estatales y locales para la pronta recuperación de sus inmuebles, que en su mayoría presentan pérdida total. Lo único que teníamos es el apoyo de Prospera, es el que nos llega. Ahorita no sé, tenemos que volver a empezar y a ver qué viene. Con información de Marta Cruz e imágenes de Enrique Rivera, enviados, Notimex.